Vamos a ver, se llama... La Cumbia de Sal Vamos a ver Juntos Reyes Todos los ingredientes Reyes del sabor Escúchala Vamos Reyes Chuchito Reyes La Cumbia Bumbia Gonchal Jartan Y ya escuchaste que chulo comienza Vamos a ver a todo el mundo La Cumbia Gonchal Vamos a ver Jartan Para mi esposa Mari Vamos Rico Y hace canción la grabación Vícesi Vícesi Dope Toluca Muebla Las Calas Dos muñequitas verdes Y Ladria Perras A hoy Alborno y Toluca Todos los gordoños San Pedro El Águila Vícesi 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 Váyanes Salve Benito Vamos a ver Benito 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 Sale Ay pinche Benito Vanja Jartan Jartan Vanja Vícesi 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 Para Chupeteña Cocho, Lascana, Luglan Onda María Jotan Esta noche, chicos, chicas, chicas En los chicharros nubias, Onda María Larito Samurai, Pancho Loco, Choricene Jotan Bóricene Bórico Jotan Pocoyo Barbosa El único original de Gabrielsito Ahora Jotan Condot Lolloy Pancho de los Mics Lolloy Bondi Lolloy El mamaso Celes Saburo Pocoyo Mi bebesito-amogarcito Que no quiere mi mógancito Ahora Zanz-e Penta zanzende Lolloy Enzarapa Que suene, que suene, que suene Juchito, Reyes, todos increíbles Reyes de sabor Dice si Manjadán Bueno perfecta, puñequitas Lucky Mancateras Ahora Luis Bami, tres amores Azul, que soy Chihuahua de Lupe Señor Quint Báquetes del Nesorio Sabor Boluja, pequeños plus Pañitos 13 Panes, pique, chimi Braga Bacho, plis Luis Bolqueros 13 Boncantina Fugis y Alexis Don Luzga Jata La Cumbia de San Todos sin deserricha En morrito Sabor Baja La Cumbia de San Blanca los gaños Pequena su amor a mora Nunca Esa noche La Cumbia de San Guaje para nosotros Calamento es un campo de batalla Donde la mente se adora Sobrevive Las damas y las gañas Hemos demostrado Que ningún saludo Nos ha amatellado Contra los ciudades Vino que se tome de encierne Hasta que Dios nos decida Zaperizzo largo Panchitos De la 13 Acá Vamos a ir Vamos a ir Ya saliste la familia Cristian Vamos a ir Van a pasar dos fronteras O Quisando Ciudades O Térico Ciudades Y Pum 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 Vino Marcos Oleves Otoño Barbosa Don Luis Abreo Soleves Jaquito Barbosa Zona Mancarnero Repisimo Barbosa Echicharu Kiss Machito de la 13 Toda la vida Si señor Son mito mancarnero Llegó mi niña Las muñequitas Las muñequitas Vélez Anita, Jimmy Años, Maramati Chuta a los mix Ellos más discos